Eeeh Ya tiene 69 Pero tiene 79 de potencial Tiene más potencial que los otros centrales que habíamos visto Uno de ellos, Nervo, que está aquí Y puede ser interesante de fichar Kuzcevic Puede ser bastante interesante de fichar, como digo Pero vamos a ir a por el portero, ¿vale? Yo creo que tenemos que tener un portero suplente Más fiable, más fiable Y a costa puede serlo 4.800.000 nos cuesta casi 5.000.000 Tenemos 10 ahora mismo para fichar Pero bueno, creo que ese jugador puede aportar, ¿vale? Puede aportar en la portería Tiene menos media que Lux, ahora mismo Pero ese es bastante más joven Y tiene bastante más potencial Vamos a intentar firmarlo 5 años 3, creo que va a colar 4 Y 4, vale, 4 firmamos Vale, pues el objetivo es fichar a este portero A Lucas Acosta Y después, si puede ser, traer a Kuzcevic Como central ¿Vale? Va a ser el objetivo Acosta será nuestro nuevo portero Y Kuzcevic Vamos a intentar que sea Nuestro cuarto central, ¿vale? Vamos a intentar que sea nuestro cuarto central A ver lo que nos puede llegar a costar este jugador La verdad, no sé No sé el precio que tiene A ver, aquí dice que tiene un valor de un millón y medio Estoy mirándolo a un show FIFA, ya sabéis Millón y medio de valor A ver, podríamos incluso meterle al otro central aquí A Lolo O Loyo A Loyo, vamos a meterle a Loyo Vale, Loyo y 500.000 Vale, me parece Me parece No me parece razonable, pero Oye, pues es bastante que nos ahorramos Vale Loyo y 300.000 Es lo que nos va a costar Kuzcevic Vale Central joven Mucho potencial Y que va a venir al equipo prácticamente gratis ¿No? 300.000 Y quitarnos en medio a este jugador A Loyo Que seguramente cobra más Entonces Esos 300.000 Básicamente se van a pagar con Con la diferencia de salario Que van a tener estos jugadores Seguramente 5 años le vamos a firmar Cláusula de 3 No No, no quiero No quiero cláusula de 3 Ni de nada 5.400 Estoy casi seguro De que va a cobrar menos De lo que cobra Loyo Ahora mismo Y firmamos también este fichaje Podemos hacer más Claro, es que ahora mismo Estamos en una situación En la que podemos hacer más Porque este jugador Ha venido prácticamente gratis Nos ha costado 300.000 Y nos quedan Casi 5 millones Nos siguen quedando Casi 5 millones Para fichajes Vale Armani Por cierto Portero que parece que va a ser El titular de la selección argentina En lo que resta de mundial Willy Caballero Pues no ha estado fino No ha estado fino A mi es un portero que me gusta Pero no ha estado No ha estado fino Y se ha ganado el banquillo Se ha ganado el banquillo Para que nos vamos a engañar Kuscevic Aquí lo veis 69 de media Vale Como digo Va a ser el cuarto central Aquí han puesto Maidana Maidana no va a ser Maidana es uno de los titulares Junto a Pinola Vale pues Estamos bien Estamos bien Saez Estamos bien Vale El banquillo Lo ordenamos así Y Poco más La verdad Poco más Bien Que más podemos hacer O que más podemos fichar Pues teníamos ahí El tema de los laterales Pero tenemos a Sarachi Vale Sarachi Sarachi está muy bien La verdad Yo creo que se puede mantener ahí Y habría que fichar Lo lateral derecho Porque tenemos a Montiel Es que realmente Montiel no está mal Tío Es que realmente Montiel no está mal Tío Montiel nos vale Es que realmente Montiel nos vale Tío Lo que pasa es que hay que entrenarlo Hay que entrenarlo Porque tiene una media muy baja Pero Montiel nos vale Como titular incluso Pero Bueno Sí Vale De momento Vamos a quedar así Y como lateral izquierdo Habría que quitar a Casco De aquí Y poner a Sarachi Que va a ser el lateral izquierdo Titular Una cosa que no sé Y que entiendo que la vida real No es así Es porque solo tenemos Cinco jugadores en el banquillo No entiendo por qué Tenemos solo Cinco jugadores en el banquillo En vez de tener Los que tenemos que tener Que son Siete No entiendo por qué Tenemos solo Cinco jugadores en el banquillo Pero estamos en el primer partido De liga Quiere decir que toda la liga Vamos a estar con solo Cinco jugadores en el banquillo No es algo que influya mucho Pero no sé Es algo que me molesta Me molesta La verdad Me molesta Me molesta No lo veo normal Pero es lo que hay ¿Qué más podemos tocar? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que ya Podríamos dar por cerrado el equipo ¿Podemos fichar más? Sí Podemos fichar más Hay jugadores aquí para ello Pero Creo que así como estamos ahora Estamos bien La verdad Tenemos aquí laterales Por si hubiese que traer alguno Pero como digo Yo creo que vamos bien de laterales Incluso podríamos traer a Sosa La verdad Podríamos traer a Sosa Y vender a Casco Pero si no vendemos a Casco Es una tontería traer a Sosa Igual que Si no Vendemos a Lux Ha sido una tontería traer a Costa Pero bueno Es lo que hay Tenemos partido contra Monterrey Y vamos a Vamos a apurar hasta el último día Pero yo creo que vamos a traer a Sosa Tío Más que nada por gastar el presupuesto La verdad Vamos a esperar Es que vamos a esperar No tío Es que tampoco vamos a fichar A ninguno de los otros Eri Gutiérrez y Benedetti Como centrocampista Se nos van de precio Nervo No lo vamos a fichar Hemos fichado ya a un central No lo vamos a fichar a Bettini Teniendo a Montiel Al que con entrenamiento Nos puede servir bastante Y la opción Sosa Vamos a esperar Porque igual Benedetti sí Igual el lateral sí viene Bueno Primer partido de liga Nos enfrentamos a Monterrey Y comienza Con esto Podemos dar comienzo A la Superliga Latinoamericana Después de tres episodios Este es el episodio 3 Si no me equivoco Pues con este tercer episodio Damos comienzo Sí que sí ya A la Superliga Latinoamericana River Plate Monterrey Marca Prato Nuestro primer gol Ahí está Nuestro 9 Nuestro delantero Marca el primero Bien 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 Correcto Bien El segundo ¿El segundo qué? El segundo no llega El segundo de momento no llega Pero tiene que llegar Tiene que llegar Ahí para asegurar un poco No va a llegar No va a llegar Mira el 1-0 no nos vale Vale Habría preferido un segundo gol Para asegurar No ha llegado Hemos ganado 1-0 Y nos llevamos la primera victoria Bien Bien Es un buen comienzo ¿Vale? Siempre es mejor empezar ganando Que perdiendo O empatando Bien El comienzo es bueno El comienzo es bueno Pero bueno Ya sabéis que aquí Realmente esto es una locura ¿No? Nos vale con quedar Entre los 8 primeros Creo Creo que era algo así Los 8 primeros Creo Tenemos casi asegurada La presencia en los playoff Los playoff O lo que sea esto ¿Vale? Si se podría Lo podríamos llamar playoff Tenemos casi asegurada La presencia ahí En esos playoff Porque se clasifica Los 8 primeros Pero Imagino que el primero Tendrá más ventajas Que el octavo ¿Vale? Así que intentaremos Quedar lo más arriba posible Dentro de esos 8 puestos Me han parado No puedo moverme ahora mismo ¿Vale? No es que esté aquí Esperando Vale Vamos a afectar al lateral ¿Vale? Vamos a traer a Sosa Y ya está Traemos a Sosa Y tenemos ahí Un lateral izquierdo Sarachi Joven Con bastante potencial Y tenemos otro que Sosa Y Casco Que tiene 28 años Pues Pues se irá Cuando llegue una oferta por él Si llega Incluso se podría llegar a quedar Porque Sosa ahora mismo Pues tiene una medida Bastante baja Y hay que entrenarlo Hay que entrenar a Sosa Hay que entrenar a Montiel Hay que entrenar A Kustevic Hay bastantes jugadores Para Para entrenar Hay que entrenar también a Castillo Que lo trajimos En el anterior episodio Va a ser nuestro delantero Y había Había dicho antes Benedetti es Bettini Benedetti es el centrocampista ¿Verdad? Sí Es el centrocampista Bueno pues Bettini el lateral Se va a quedar ahí seguramente Tenemos 2 millones Esos 2 millones ya los vamos a guardar ¿Vale? No vamos a hacer nada con ellos Y ahora mismo tenemos muchos jugadores reservas ¿Vale? No es malo Tener muchos jugadores reservas Pero preferiría tener menos Ignacio Fernández Tiene una oferta Evidentemente Que vamos a rechazar Es una oferta del Estudio Pero vaya Como si es el Madrid Que Que no íbamos a vender a este jugador ¿Vale? Ni a este ni ahora mismo A ninguno de los titulares Ni suplentes Podemos vender reservas Vale Paga la cláusula de casco Me parece perfecto Sí Ningún Ningún problema Ningún problema A ver Voy a confirmar Que casco es ese casco Del que me he hablado Sí No hay otro casco Creo que no hay otro Milton casco Sí Contrastado por las palmas Van a pagar su cláusula No tengo ningún problema Tiene de valor 3200 La cláusula es de 400 Sí Bueno pues No está mal No está mal la verdad No está mal Vale Pues van a pagar la cláusula de casco Oye Me parece perfecto Es que ni he hecho aposta ¿Otro equipo que va a pagar la cláusula? El Bolonia también va a pagar la cláusula de casco Pues nada Pues pagala Pagala la verdad No tengo ningún problema En que pagáis la cláusula de casco Seguimos avanzando A ver si se va las palmas Si se va el Bolonia Si se queda aquí Claro También depende de casco Si casco no se quiere ir Oye Aquí seguimos avanzando Pero no se va Seguimos avanzando Y casco no se va Si no se va ahora En el siguiente avance Vale Pues entonces se va a ir ya Para el mercado de invierno Si se va Si se va Bueno pues nada Casco parece Interrupción de las negociaciones Para el traspaso de casco Con los dos Con las palmas Y con el Bolonia Madre mía Que le pasa a casco tío Siente los colores O que Siente mucho los colores Por lo que veo Mayada ha lesionado 6 semanas Bien Problemas El bien es muy irónico Muy irónico Mayada es el titular Realmente da igual Porque son mayada y moreira Iguales En cuanto a media edad Y todo Pero jode Jode la verdad Un poco ¿Quién está entrenando Ahora mismo tío? Está Saracci Martínez cuarta Está Castillo Gonzalo Martínez Y Santos Borré Santos Borré Lo voy a quitar No lo voy a quitar ahora Pero si lo voy a quitar después Tenemos Partido contra el Atlético De Mineiro Nos hemos enfrentado Antes a un equipo mexicano Monterrey Ahora contra un equipo brasileño El Atlético Mineiro Y nosotros que somos argentinos Y que vamos a ganar Al Atlético Mineiro Espero La fuerte Minuto 5 La fuerte Minuto 5 De partido Muy bien Muy guay Muy todo Skocco falla un penalti ¿Por qué no los tira Prato tío? Que de momento sé que ha marcado goles No lo sé Fernández marca Fernández marca Después de rechazar esa oferta de Stuttgart Marca la fuerte otro gol La fuerte Quieres tocar los huevos Por lo que veo Quieres 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 Completamente 2-1 Estamos perdiendo Contra el Atlético de Mineiro Con un doblete de la fuerte Que nos hace perder Pues muy bien la fuerte Muy bien Sí Muy bien Muy bien Muy guay Muy guay La fuerte Sí Te la ha sacado crack Sí Muy bien Espectacular Séptimos Séptimos estamos Octavos ahora Con equipos que ya han jugado Vale Los titulares cansados Tenemos partidos en casa Contra Racing Y al final de semana Contra Tigres Y veis que aquí hay Bastantes partidos Entre semana No entiendo por qué Pero los hay Y nos tenemos que joder con ello Está el equipo titular El equipo titular No está muy bien No está muy fino Vamos a ir con los suplentes Vale Primer partido que va a jugar El equipo suplente No sé cuál es el nivel real Que tienen Nos enfrentamos a Racing Que no es mal equipo No es mal equipo Por eso está aquí en esta liga Y con Lautaro Martínez Lautaro Martínez Que se podría quedar Tranquilito en este partido Sin goles y sin nada Zuculini marca El 1-0 Y como digo Lautaro Martínez Tranquilito Sin goles Y ya marcará Ya marcará en el resto De partidos de la temporada Pero contra nosotros no Empata González Marca Santos Borré Marca Santos Borré Y Santos Borré Que nos da la victoria Y ya está 2-1 Ganamos a Racing Con los suplentes Vale Bien Bien Y ya os digo Que no va a ser La primera participación De los suplentes Los suplentes Van a estar ahí Los suplentes van a estar ahí Porque hay Muchos partidos Entre semana Lo habéis visto Y bueno Con tantos partidos Entre semana Hay que hacer rotaciones Evidentemente Los suplentes Van a ser importantes Y eso no es algo Que me guste Sinceramente Preferiría que los titulares Jugasen siempre No es posible Y ya está Y hay que joderse No he quitado a Santos Borré Mira lo voy a dejar Total Si Hay que subirlos a todos Hay que subirlos a todos Bastante Bastante La verdad Martínez ya tiene 78 Castillo también 77 A ver si van subiendo Más rápido El Stuttgart paga La cláusula de casco ¿Qué le pasa al Stuttgart? Tío ¿Se fija mucho en River Plate? ¿O qué? Había intentado fichar Antes a A Fernández Ahora Quiere pagar la cláusula de casco Pues no sé Ya veremos si esa cláusula La acaban pagando Para el mercado Bueno ya hablaba Del mercado de invierno Es que realmente El mercado de invierno Es el que acabamos de tener Ya el siguiente mercado Es el de verano Claro Si nos fichan a alguien ahora Sería para el mercado de verano Suena raro Suena raro Porque no estamos acostumbrados Pero es La realidad Tenemos Partido contra Tigres Tigres que está en segundo Con 8 puntos Tiene un partido más Tío Esto es un poco raro Esta liga es un poco rara Tiene Tigres un partido más Llevamos 3 partidos solo 3 nosotros Tigres lleva 4 Tenemos partidos entre semana Tigres ahora de repente Tiene un partido más que nosotros ya Y acaba de empezar esto No sé Es un poco raro todo Pero da igual Vamos a por victorias A por puntos Que nos dejen altos En la clasificación Dueñas Marca Dueñas Ha salido Castillo A ver si Castillo Pues empata al partido Prato es el que lo hace Prato es el que lo hace No Castillo Y el empate no es malo Vale 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 Correcto Correcto Vale El empate no es malo Bien Empate contra Tigres Podríamos haber ganado Si pero No es malo el empate Estamos cuartos Vale Estamos cuartos Un momento Podríamos estar más arriba Voy a quitar a Si voy a quitar a Santo Correa Vale Estaba diciendo antes Que no lo iba a quitar Si evidentemente Si lo voy a quitar Voy a poner a entrenar A Montiel Porque tenemos a Vallada Lesionado Y Y Montiel tiene buen potencial Tío Montiel tiene 81 de potencial Vamos a intentar subirlo Que tenga más media Que los titulares Que no son laterales del equipo Y que Y que acabe siendo el titular Montiel Jugador joven Y diría que Que de la cantera de River Me habéis jugado con eso Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Sarachi sigue subiendo Y Casco vendido Vale Casco Casco ahora sí se ha ido Se ha ido al Stuttgart Vale Me parece correcto Me parece correcto Sí Me parece Me parece bien que Casco se vaya Habíamos traído ya A su sustituto Así que Me da igual que se vaya La verdad Jugamos ahora contra León Vale Jugamos contra León Y vemos que sigue habiendo Equipos con más partidos Que nosotros No sé por qué No Igual jugando yo ahora Este contra León Ya los igual No lo sé La verdad Está un poco raro Todo esto Pero tenemos partido Contra León Y justo después Contra la América Fuera de casa Suplentes Tenéis que jugar de nuevo Cuando decía Que los suplentes Iban a ser importantes Iba en serio Iba muy en serio Los suplentes Van a ser importantes Y Casco Está ya vendido A Stuttgart Pero va a seguir jugando Porque Sosa Tiene 66 de media Todavía Así que Casco Que se mantenga ahí Con los suplentes Al menos de momento Estamos empatando con León Marca Zuculini Empata Hernández Al minuto Joder tío Ya te podrías haber esperado Un poco O haberte ahorrado El gol directamente Zecchini Marca para León No me jodas tío Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo No 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 tío No Joder Derrota en casa Primera derrota en casa Y primera derrota No 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 Hemos perdido Antes contra el Atlético Mineiro Pues derrota en casa Primera derrota en casa Joder Joder tío Primera derrota en casa No me gusta eso No me gusta nada Perder en casa Quizá tendríamos que asegurar Los partidos de casa Quizá tendríamos que asegurar Los partidos de casa Bueno Jugamos contra el América Ahora estamos séptimos Me acaba de empezar esto No tengo mucha ventaja Con los Los que están por debajo Del playoff Digamos Y tampoco creo que me saquen Muchos los arriba Acaba de empezar esto Pero nos estamos dejando Bastantes puntos Y Tenemos que empezar a sumar De tres en tres Fernández marca Al América Vamos Vamos tío Joder Hay que ganar tío Hay que ganar Hay que ganar Venga un segundo gol tío Un segundo gol Ha salido Castillo Castillo es tu momento Castillo es tu momento Casco marca ¿Qué hace Casco ¿Qué hace Casco jugando De lateral derecho? No sé qué hace Casco Jugando de lateral derecho Pero ha marcado gol Y nos ha dado los tres puntos Frente al América Bien tío Bien Buena victoria Vamos Bien tío Tres puntos ahí Buenos que sumamos Y estamos en la cuarta posición Tres por debajo del Tigres Que tiene un partido más Realmente Es lo que digo No nos sacan nada No nos sacan nada En este momento Bien sigamos Sigamos con los entrenamientos Y sigamos preparando El equipo Para el clausura Realmente la apertura Va a ser así como de De coger el ritmo Va a ser una liga de rodaje Y el clausura Espero ganarlo El clausura Espero ganarlo Y esta apertura Pues si podemos ganarlo Bien Y si no pues nada Pues como digo Rodaje Hemos fichado Muchos jugadores jóvenes Que Necesitan tiempo Y ese tiempo Para el Para el clausura Va a ser Va a ser suficiente Espero Jugamos ahora Contra Independiente Fuera ¿Qué tenemos después? Vale Hay una semana Hasta el siguiente partido Que es contra Junior Junior Barranquilla Y vamos a ir Con el equipo titular Por supuesto Hay una semana Hasta el siguiente partido Tenemos tiempo Nos hemos colocado octavos Pero es que Todos los equipos Llevan más partidos Que nosotros O casi todos los equipos Llevan más partidos Entonces La clasificación Es un poco irreal Es bastante irreal Vamos a ir intentando Ganar los partidos Y ya está Tío No nos podemos fijar En la clasificación Ahora mismo Es que No podemos fijarnos En una clasificación En la que yo llevo Seis partidos El de arriba Es siete Y el que está Dos más arriba Lleva ocho partidos Es que ¿Qué clasificación es esta? Ha marcado Sánchez No tiene nada de ventaja No tiene nada de ventaja Conmigo Pero Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera De los playoff O de lo que sea esto Y Estamos fuera Pues Por razones que no entiendo ¿Cuántos partidos es esto? Tío Esto lleva por curiosidad Por curiosidad Porque no tengo ni idea Son cinco Llevamos siete Más cinco Doce Esto sigue siendo apertura ¿Verdad? Sí Más cuatro Son dieciséis Diecisiete 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 Veinte Son veinte Vale Y ahí parece que está el parón Vale Son veinte partidos Y llevamos siete Llevamos casi la mitad Es que llevamos casi la mitad Y estamos fuera Cinco semanas Pinola Toma lo que faltaba Lo que faltaba Perdemos al central Cinco semanas Bien Perfecto Maravilloso Un mensaje Otra lesión Tío Parad Sports Por favor Parad Tiró en la ingles Siete días Siete días Se pierde este partido ¿Verdad? Sí Se pierde este partido Vale Vamos a ir con el equipo titular Vale Creo que es mejor Asegurar los puntos de casa Con el equipo titular Y fuera ir con los suplentes Y sumar lo que podamos Vale No sé cómo veis esta estrategia Va a ser el último partido del episodio Quiero que me dejéis en comentarios Vuestra opinión Y como digo Es que aquí realmente No hay rival fácil Es que aquí no hay rival fácil Somos todos prácticamente Del mismo nivel Y creo que lo mejor Es asegurar los puntos de casa Y para asegurar los puntos de casa Pues intentar ir con el equipo titular Siempre Juega Montiel Como lateral derecho No sé si ha subido ya A 70 de media Y es por eso que lo han puesto No tengo ni idea Juega Casco en el lateral izquierdo Martínez cuarta como central Y creo que no hay más bajas No son pocas Son tres Pero marca Martínez Marca Martínez Ahí está el primero Vamos Tío Hay que ganar a Junior Hay que ganar Hay que ganar a Junior Barranquilla Que es uno de los pocos equipos Reales de esta liga colombiana Martínez cuarta se lesiona No me jodas No me jodas Me estás jodiendo bien Me estás jodiendo bien con las lesiones Y Martínez que marca otro gol Vamos tío Vamos 2 a 0 Con este 2 a 0 Vamos a cerrar el episodio Y con otra lesión más en defensa Y con otra lesión más en defensa 6 semanas Ahora mismo tengo lesionados A El lateral derecho Al lateral izquierdo Al central Al segundo central Y al tercer central Tengo lesionados ahora mismo Una línea defensiva completa 4 defensas lesionados en este momento Esports Deja de tocarme los huevos Que quiero hacer un buen papel En esta superliga Y quiero Hacer un buen papel Quiero ganar esta superliga Y si me lesionas a 4 defensas Pues es imposible Es imposible tío No es imposible Pero se complica mucho En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós